El arroz del violín es dulce y melodiosa. Bellas melodías, entones a los de origen, primera, segunda, prepárense para tocar. El clarinete dulcemente, toca, toca tú. El clarinete dulcemente, toca tú. El clarinete dulcemente, toca tú. La trompeta domina toda la orquesta, la trompeta domina toda la orquesta. La trompeta domina toda la orquesta, la trompeta domina toda la orquesta, la trompeta domina toda la orquesta. La trompeta domina toda la orquesta, la trompeta domina toda la orquesta, la trompeta domina toda la orquesta.